Arcángel tiene tiempo que se ve que está madurando, tú lo ves siempre cambiando, dando análisis, haciendo casi unos podcasts se ha visto él. Entonces, aparentemente el lápiz ha ido mirando esto y el lápiz también que ha madurado. Que le quede claro a los dos, tres, aquí y aquí, porque uno a lápiz se la da. Ya va. Lo que pasa es que no... No, ya yo sé por lo que dice que alfa nunca se refiere a lápiz. No. Y pasa lo que sí, él nunca se refiere, y él lo ha dicho en entrevistas. Si podría el público disfrutar de un álbum en conjunto con Lápiz Consciente. Sería un palo. Bienvenidos, señores, a una nueva entrega de su podcast Fluyendo TV Show. Fluyendo, 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 TV Show. No se olviden, señores, de activar su campanita, de suscribirse a nuestras cuentas Fluyendo TV Show, El Pilero 20. Dejen sus comentarios. Siempre, vamos a estar atentos, siempre nosotros estamos atentos, respondemos, damos like, comentamos, interactuamos bastante con ustedes, así que necesitamos que ustedes comenten, por favor. Mijer, Kina, pero tú viniste y qué fue lo que comiste. Ta, ta, ta. Pero comiste, se comió el correcamino, fue. Oh, pero bueno. Conto ahí la dinamita. Mijer, este, activo, como siempre, Fluyendo TV Show en todas las plataformas digitales. El Pilero 20. Y arroba el Pilero 20, denme un cariño, denme apoyo, cojan para Facebook, que hay mucho contenido exclusivo. Hay una entrevista que ahora es que está rodando heavy. Está viral, por lo menos en República Dominicana. Sí. Hay una entrevista. Aunque a muchos no les gusten. De Arcángel La Maravilla, hecha por Brea Frank. Hay unos cuantos clics, específicamente clics, que han hecho una herida a diferentes figuras. Están sangrando. ¡Por la herida! Y es que vimos un post de ese gran artista Pilar Lápiz Consciente. Publicó una foto de Arcángel. Ahí está, miren ahí el pop que hizo Lápiz. Y dice, mi respeto. Refiriéndose a Arcángel La Maravilla. Eso viene a raíz de la entrevista que él hizo a Brea, Arcángel La Maravilla. donde ya Lápiz ha visto el gran respeto que le tiene Arcángel hacia él. No, no. Y no solamente eso. Ahí se ve una madurez de ambos. Arcángel tiene tiempo que se ve que está madurando. Tú lo ves siempre cambiando, dando análisis. Haciendo casi unos podcasts se ha visto él. Entonces, aparentemente el Lápiz ha ido mirando esto. Y el Lápiz también que ha madurado. Se ha dado cuenta que lo que pasó entre ellos fue algo musical. Se quedó ahí. Fue algo musical que al Lápiz le benefició bastante. Y Arcángel también. O sea, ambos fueron beneficiados de ese momento. Ya ellos han madurado, han crecido. Y entienden que debe haber un respeto de ambos. De ambos. Y no solamente eso. Que Arcángel lo dice claramente. Yo admiro, soy admirador, soy fanático del Lápiz Consciente. Y reconoce que el Lápiz es el papá del rap. Que le quede claro a los dos, tres, aquí, aquí. Porque uno a Lápiz se la da. Ya va. Lo que pasa es que no... Ya, ya yo sé por dónde tú vienes. No, 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 espérate. Ya yo sé por dónde tú vienes. Uno a Lápiz se la da. Lo que pasa es que a nosotros no molesta. Es la manera de Lápiz trabajar. Que no ha funcionado. En los últimos años no ha funcionado. Pero Fue que él siempre se la ha dado a Lápiz. No. Aunque él lo cocoté, él siempre lo admite. No, él es el papá del rap. Lo único que se quedó siendo duro por el papá del rap. Pero entonces, estos artistas con experiencia, con trayectoria. Como Arcángel, artistas internacionales. Se la dan. Reconocen. Y reconocen. Una, reconocen el talento de Lápiz. Dos, reconocen la trayectoria. Tres. Y el legado. Exactamente. El legado que ha dejado. Ellos le tienen un respeto a Lápiz. Que aquí los tígeres que están pegados dos días, no se lo quieren tener. Fíjate que Alfa nunca se refiere a Lápiz. No. Y pasa lo que sí, él nunca se refiere. Y él lo ha dicho en entrevistas. Que él respeta mucho a Lápiz. Y reconoce que el papá. Él quería un momento determinado como que quería grabar con Lápiz. Yo escuché. Eso a futuro se puede dar. Porque Alfa es un artista que ha madurado. Pero volviendo a Arcángel. A la entrevista de Brea. Brea Frank. Brea publicó la entrevista con Arcángel. Y es una entrevista que ha causado muchos, muchos, muchos comentarios. Positivos y negativos. Ajá. Pero aparte de eso, Arcángel da una exclusiva. Y se la da a Brea. Señores, vayan a ver la entrevista con Brea, su canal. Está buena. Le da una exclusiva de que él quiere hacer dos masivos. Está de moda los masivos. Bueno, Arcángel lo puede hacer. Sí, sí. Yo entiendo que sí. No, y ya él ha estado, ya él ha medido. Ya él ha medido, ya él sabe. Y su equipo de trabajo sabe a qué se enfrenta. Pero él quiere hacer uno aparentemente en la capital. Y el otro en el Cibao. Estamos hablando de un centro olímpico aquí. Eso sería lo más grande que él puede hacer aquí. No, menos de ahí. Un centro olímpico aquí. Y allá, Arena del Cibao. Allá, Arena del Cibao o en Puerto Plata, el anfiteatro. Uno de esos dos puede ser. Arena del Cibao. Sí, yo entiendo que sí. Que es el más idóneo. Que fue donde fue Don Miguel. Sí. Entonces, es una exclusiva que le habrá para cuándo. No sabemos. No hay fecha. Pero entiendo que eso no va a tardar tanto. No, ya él lo tiene en plan. Porque él está haciendo diferentes conciertos en varios países. Vimos que hizo unos cuantos choros en Puerto Rico. Siete. Soldado. Soldado. Siete soldados. Es un récord. Un récord. Para Alcángel o un récord, él ha roto. ¿Alguien lo ha hecho? Porque Vaponi ha dicho que él no le gusta hacer concierto consecutivo. Mira, para mí es un récord. Señores, en la caja de comentarios. También en Puerto Rico. Yo entiendo que sí. En la caja de comentarios. Déjenos esa información. Si Alcángel rompió un récord o creó un récord con estos siete soldados en el Choli en Puerto Rico. Esta información sobre Lápiz llega a raíz de que Brea Fran le dice si podría el público disfrutar de un álbum en conjunto con Lápiz Consciente. Sería un palo. Él dice que él no tiene problema con Lápiz. Que él está ready. Que él está ready y lo respeta. Ahí fue que entró la opinión y el respeto de Alcángel sobre Lápiz. Lo que Lápiz no puede es ponerse a hacer reggaetón. Porque el Lápiz es malísimo haciendo reggaetón. El que se vaya por su línea de rano o que le deje los melódicos al cángel. Es que tiene que darle variedad a la gente. Ellos ponen a hacer un reggaetón y tú sabes que le deje la parte melódica como tú dices y el rapear. El hombre es malo haciendo reggaetón. Se ha montado muy bien en lo de Mbou. En reggaetón. No, en Mbou sí. Pero sale. Como que no sale a camino. ¿Y cuál es la burla que tú tienes con el concierto? No, 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 no. Yo le doy su mérito en el rap. Ahí no hay que mencionarlo. En el de Mbou él ha hecho un par de cositas. ¿Par de cositas? Sí. ¿Ha hecho dos palos con bullying? Sí. ¿Qué va a hacer? Está bien. Pero porque lo ha hecho con bullying. O sea, él solo no gusta. Él solo no ha hecho dembou. Dime. Miss que le han hecho. DJ Skoll le hizo un miss. No, no. Mueveme tú. Mueveme tú. No te acuerdo. Mueveme tú. Mueveme tú. Este es más malo, Dios mío. Bueno. Pero el tiró. Se arriesgó. Se la jugó y se pegó. Ah, bueno. Eso sí. El lápiz sabe cuándo pegar. Se jugó. Se arriesgó y se pegó. Eso sí tiene el lápiz, señores. Que él sabe cuándo pegase. Tiene un público a cuarta. El desgraciado. Si él quiere pegase, en verdad. Él sabe lo que hace. Ah, pero van acá. Él sabe. Él tiene siempre su carta. Él tiene ese carisma. Ese imán que controla a los fanáticos. Que él se pega cuando él entiende. Oye bien. Sí. Es un poder. Es un poder. Eso es una empatía. Sí, porque el tipo tiene un público a cuarta que conecta y se desconecta cuando él le dé su deseo. Y eso es lo que le quilla a otros que forzan y forzan y no gozan de esa conexión con el público. Pero, a raíz de eso, Lápiz tiene mucho tiempo tirando música y no ha podido conectar. Siempre hay un maldito perro. Seguimos entonces. Miren. Esperamos entonces un álbum entre Arcángel y Lápiz. Viene esa granada. Vienen los dos masivos aquí. Esperamos dos soldados. Y cuidado, yo creo que va a ser tres. El anuncio de los dos masivos, pero ¿cómo tú sabes que van a ser soldados? Van a ser soldados porque ya le he hecho concepto. Pero, ¿con soldadura de acetileno o con soldadura de daño? De bronce. Entonces, no solamente eso. Hay un punto importante. Y lo que ha causado el ruido a nivel internacional es el comentario que hace Arcángel sobre Anuel. Ay, mi madre. Esto viene a raíz de una pregunta que le hace Brea. Sí. Se dice que viene una tiradera, que Anuel te está preparando una tiradera, que la tiene por ahí. Entonces. Arcángel lo ha sonado. Sí, le ha dado su cocotazo. Sí, le ha dado su cocotazo. Le ha dedicado mucho pos. Le ha dado su cocotazo. Sí, lo ha sonado. Entonces, Arcángel dice que él no quiere que él le tire. ¿Por qué? Pero que él tampoco quiere tirarle. Yo lo veo un poquito como medio arrogante. Tú sabes cómo yo interpreto eso. Arcángel no quiere que él le tire. Porque Arcángel quiere evitarse tirarle a Anuel todo lo que él sabe sobre Anuel. ¿Tú crees que Arcángel no quiere violar el código? Exacto. ¿Por qué? Porque Arcángel tiene mucha información. Claro. No he cuñado a Fabián. Y ahora él y Fabián están rotos. Tienen datos. Tienen fuentes. Arcángel tiene para hacerle más de 10 tiraderas a Anuel. Y Arcángel nunca estuvo de acuerdo con que Fabián trabajara con Anuel. ¿Y tú sabes qué es la tiradera? Se tiran muchas cositas personales. El que gane en la tiradera es si yo tengo más cosas tuyas. Exacto. Si tú no tienes nada de mí, ¿qué tú me vas a tirar? Entonces Anuel tiene más cola que le pise. Sí. Y ahora mismo él está caliente. Ya tú sabes. Entonces él quiere evitarse un caso porque de Anuel se hacen más de 10 tiraderas. Llévate de mí. Pero entonces... Pero yo hago 5 tiraderas de Anuel y no lo conozco. Yo le hago 5 tiraderas. Y sin Vicky, sin instrumental. Y con Yailin hago 5 más. Yo. Imagínate yo, Dicke, que tenga informaciones de Anuel. Que sepa Dicke lo que come. Cosas íntimas. Y lo que él deposita y todo. Yo me los entero. Pero no solamente eso. Viene Anuel en un live y le responde. O sea, él vio. Aparentemente en una entrevista. Le mandan el corte. 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 El entrevista y él dice que da lástima y que le da pena que Alcángel ha logrado un récord de 7 soldados en el show. Y de lo que se está hablando es de que Anuel le quiere tirar a Alcángel. Alcángel no quiere que Anuel le tire. Pero también se burla. Dice como que Alcángel es el papá. Como que él todo lo ha creado. Como que él todo lo ha hecho. Y dice también. Que se quite. Que se esté tranquilo. Que con nosotros no. Le dice Anuel. Dice también que tú con 7 show liceos soldados. Y la noticia más importante. Alcángel le tira a Anuel. O sea, lo que él está diciendo es que él es más importante. Que la figura de él. Que el nombre del pesa más que esos 7 soldados que ha hecho Alcángel. Se lo dijo claramente. Sí, nos lo dijo desde acá. Pero yo entiendo que Anuel debe de aguantar muchas cositas callar. Anuel no tiene ahora mismo peso ni nivel para discutir ni con el hijo de él. Con Pablito, el más chiquito. No, no, no. No te rías que estoy hablando en serio. Tú me cojones. Tú hablando en serio. No te rías. Ah, no, coño. Yo cuál es esta parte. Venga, que hable, Pedro, ven. Venga, que hable mi hijo de algo, ven.